Continuamos entonces con los homenajes. En primer lugar, por un homenaje al General Don Manuel Belgrano. Tiene la palabra el señor Diputado Comi. Gracias, señor Presidente. Este 20 de junio se han cumplido 190 años del fallecimiento del General Belgrano. Y en mi ciudad, Rosario, como cada año, esto se celebró con una fiesta popular, donde debo decir que ha estado presente la Presidenta de la República en un gesto que a los rosarinos y santafesinos nos llena de orgullo. No es un reconocimiento a la ciudad, sino a la memoria del General Belgrano y a lo que significa la bandera. Y más allá de las diferencias que en términos políticos históricamente hay con uno u otro presidente, siempre los presidentes de la democracia son bienvenidos en Rosario los 20 de junio. Nos parecía necesario este homenaje en estos días también tan especiales en los cuales el espíritu, las palabras y los hechos de mayo han estado tan presentes. Y Belgrano es un protagonista excluyente del nacimiento de la Argentina como nación. Lo es desde su juventud por tener solamente 19 años y estar en España en momentos de la Revolución Francesa. Lo es cuando pocos años después, a los 23 años, es nombrado Secretario del Consulado en la Ciudad de Buenos Aires y desde allí trae ideas que promueven la educación, el trabajo de la tierra, la formación, la formación de la mujer conjunto de ideas que van nutriendo lo que es el espíritu de mayo. Y lo es, por supuesto, después de mayo en cada una de las responsabilidades que la Revolución le otorgó y que cumplió con absoluta responsabilidad. Recordemos que fue vocal de la Primera Junta luego, aunque no tenía formación militar, que llevó las ideas de la Revolución al Paraguay y si bien no consiguió una victoria militar, sembró allí las ideas de la libertad y en poco tiempo Paraguay declaró su independencia que luego le fue dada la responsabilidad de atacar Montevideo que en ese momento era la plaza que luchaba contra Buenos Aires para evitar el desarrollo de la Revolución y que al poco tiempo para frenar esos ataques se enviaba a Rosario a donde un 27 de febrero de 1812 por primera vez enarbola una bandera para que sus tropas las que peleaban contra el español tuvieran una identificación distinta. Este hecho simbólico le valió la incomprensión el reto y casi el castigo de Buenos Aires que no quería no sólo enojar aún más a la metrópoli sino también como muchos historiadores dicen importunar a la misma Inglaterra pero siguió adelante ese día el General Belgrano y quisiera hoy traer esas palabras en aquellas baterías libertad e independencia en lo que era la Villa del Rosario declaraba o le decía a sus soldados a sus pocos y ruinosos soldados juremos vencer a los enemigos interiores y exteriores y la América del Sur será el templo de la libertad a pesar de la opinión contraria de Buenos Aires y siendo inmediatamente designado jefe del ejército del norte el 25 de mayo de 1812 solo dos años después hace bendecir la bandera en Jujuy por Gorriti y sus palabras fueron solo dos años después de la revolución el 25 de mayo será para siempre memorable en los anales de nuestra historia y vosotros tendréis un motivo más para recordarlo cuando sois testigos por primera vez de la bandera nacional en mis manos que nos distingue de las demás naciones del globo esta gloria debemos sostenerla de un modo digno con la unión la constancia y el exacto cumplimiento de nuestras obligaciones hacia Dios jurad conmigo ejecutarlo así y en prueba de ello repetir viva la patria siguió su camino Belgrano y aquí seguramente es conocido por todos jefe de ese ejército del norte protagonista fundamental de algunas victorias que aseguraron la revolución especialmente la de la batalla de Tucumán luego de las derrotas de Virjapugio y Ayohuma fue diplomático en Europa en años muy difíciles porque caído el hijo de la revolución francesa parecía que volvía de la mano de la santa alianza la contrarrevolución en América y allí adoptó algunas ideas que muchos los han criticado pero que eran propias de los que querían salvar la revolución protagonista fundamental del congreso de Tucumán luego le quedaron algunos años con los cuales las enfermedades contraídas en tantos años de batalla y de luchas discúlpeme diputado pueden hacer por favor un poquito de silencio para escuchar el orador y les pido que redondee diputado en algunos años de batallas y luchas los fueron llevando hasta su muerte en 1820 solamente quiero terminar con dos con dos cuestiones una recordando lo que el pueblo de Rosario le pidió a la presidenta de la república que sería la mejor forma de que este congreso honrara la memoria para siempre del general Belgrano que es que el feriado del 20 de junio no sea prorrogable en la Argentina y como el 25 de mayo y el 9 de julio se cumpla siempre ese día y lo segundo es recordar las palabras que cuando el triunvirato quiso otorgarle la jefatura del regimiento de Patricios y ya lo nombraba padre de la patria solamente Belgrano contestó y creo que lo podemos repetir en plural procuremos hacernos dignos de ser llamados hijos de la patria muchas gracias señor presidente gracias la palabra señora diputada Fein gracias señor presidente junto con el diputado Comi el diputado Rossi y todos los diputados de Santa Fe hemos podido participar efectivamente este 20 de junio y un homenaje a la...